Perfecto, se han sumado también varias personas de la comisión, así que bueno, buenos días. Vamos a iniciar nuestro seminario anual de AIBO. Este es el primero del 2024, así que bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, Damián, no sé si querés decir algunas palabras, qué va a suceder a la presidencia prontamente, y después Pablo va a presentar a Catalina, que es nuestra invitada para el día de hoy. Nada, yo aprovecho para saludarlos, ya los saludé, vamos a continuar con los seminarios, y la verdad que nos parece una forma de conectarnos, una manera de ampliar el grupo, y bueno, y lo demás ya iremos planeando y viendo. No decimos nada por ahora. Y todavía yo no soy presidente, así que, nada, mis respetos. Pero bueno, saludos. Bueno, después de las palabras de las autoridades, para mí es un placer poder presentar a Catalina. Voy a contar brevemente la historia de cómo me contacto con Catalina, que ha trabajado con Enrique de la Rosa, quien yo conocí en mi estancia postdoctoral en Canadá. Él había hecho una visita al laboratorio de Uri Saragobi en un verano, y bueno, trabajamos en conjunto, pude tener acceso a esta patología de retinitis pigmentosa, que no era lo que yo había hecho. Y a raíz de esa colaboración, surgieron trabajos en común, y hemos hecho colaboraciones con Catalina. Actualmente también hemos escrito un subsidio para un programa bilateral, que no ha sido financiado este año, pero vamos a seguir en contacto. Así que bueno, eso es mi contacto con Catalina y con el laboratorio de Enrique en España. Así que bueno, entro específicamente a la presentación de Catalina. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigación Científica, el SIC de España. Está en el Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas. Es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su doctorado en el Instituto Cajal del SIC y su postdoc en el Centro de Investigaciones Biológicas, ambas en España. También fue fellow visitante y fellow asociada en la NIH durante algunos años. También ha sido una científica visitante en la Universidad de Londres, en el Reino Unido. Los temas que aborda Catalina son los mecanismos implicados en diferenciación de precursores neuronales en... ...descripción y post-descripcional del receptor de IGA. Pablo, se te escucha horrible. Me parece que podamos ir bajando la cámara porque se escucha desde Marte. A ver, no sé si... ¿Me escuchan ahora? Mejor, pero se... ¿No? Sí, sí. Se escucha mejor, Pablo. Apagá la cámara, capaz, Pablo. Ahí se escucha, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Así que entre las temáticas, digamos, también han estudiado mucho la regulación del gen de insulina en el desarrollo embrionario, el receptor de sulfonilurea en los procesos neurodegenerativos y siempre abocados a estudios de retinitis pigmentosa y otras enfermedades neurodegenerativas. Ha hecho también estudios de concepto con diversas moléculas y desarrollo de fármacos. Es socia fundadora de un spin-off de ProRetina Therapeutic, donde han hecho estudios con ProInsulina. Tienen patentes con péptidos para el tratamiento de la retinitis pigmentosa. Y bueno, Catalina a lo largo de todo este tiempo ha publicado más de 40 trabajos que tienen miles de citaciones. Ha dirigido tesis doctorales. Así que bueno, es un enorme placer que el momento que le propuse que diera el primer seminario, me dijo que sí y poder escucharla. Así que Catalina, bienvenida y muchas gracias. Bueno, pues buenos días para vosotros, buenas tardes para nosotros. Es un placer estar aquí y presentaros nuestro trabajo, la parte más reciente. Y bueno, agradezco a Pablo la invitación y esta oportunidad. Y eso por la primera parte. Y la segunda, pues quería pedir disculpas porque las diapositivas las tengo en inglés y probablemente se me escape de vez en cuando alguna palabra en inglés o algún spanglish por ahí en medio. Y nada, bueno, pues sin más demora paso a contaros un poquito. Sobre todo me he focalizado en la parte más reciente de nuestros estudios. Bueno, todos somos conscientes que los problemas o los procesos neurodegenerativos a día de hoy son una gran carga de salud social y además con las sociedades actuales que van envejeciendo más paloatinamente. Lo que vemos es que también es una gran carga económica. Los procesos neurodegenerativos pueden estar desencadenados por diferentes estresores. Entre ellos, bueno, pues puede haber algunas mutaciones genéticas, también neuroinflamación, alteraciones de la proteostasis, estrés oxidativo. Y estos daños influyen en la función y en la supervivencia de las neuronas, llegando a matar a las neuronas y esto desencadena problemas cognitivos, de movilidad, problemas sensoriales. Desafortunadamente, a día de hoy, la mayor parte de estos procesos neurodegenerativos, pues no existe una cura para ellos, solamente hay, en el mejor de los casos, tratamientos paliativos. Sí que las terapias avanzadas son herramientas muy prometedoras y que probablemente en un futuro no muy lejano estén a disposición y además sean herramientas para el tratamiento de procesos neurodegenerativos. Pero a día de hoy, tanto la terapia génica como la terapia celular o incluso la terapia de tejido siguen siendo prometedoras en la mayor parte de los casos. Por lo cual, consideramos que es importante desarrollar terapias neuroprotectoras que se puedan aplicar desde ahora hasta que estén disponibles estas terapias avanzadas o que incluso puedan colaborar con estas terapias para el éxito de estos tratamientos. Nosotros trabajamos en la retina que, como todos sabéis, es la parte neurosensorial del ojo. La retina se origina a partir de la región anterior del tubo neural, igual que el cerebro. Como veis aquí, esto es un embrión de día 9,5 de ratón y en un corte transversal a esta altura de la región anterior del tubo neural observamos dos protuberancias laterales del tubo neural que son la futura retina y el futuro epitelio pigmentario. Quizás debido a este origen común, por lo menos en parte, ocurre que encontramos en la retina manifestaciones de enfermedades típicamente cerebrales, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, de Parkinson o incluso el infarto cerebral o de otras partes del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple y hemos encontrado, bueno, hemos encontrado en la literatura se ve que hay manifestaciones retinianas de estas enfermedades y además en estadios muy tempranos de la degeneración cerebral. Se ha visto que hay depósitos de beta-amiloide en la retina y una hiperfosforilación de la proteína tau en enfermos de Alzheimer. También se ha visto que hay depósitos de alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson. Se alteran la microvasculatura retiniana en el infarto cerebral y también hay degeneración de las células ganglionares de la retina en enfermos de esclerosis múltiple. Por tanto, la retina podemos considerarla no solamente como una ventana nuestra hacia el exterior, es decir, que nos permite recibir toda la información sensorial, visual del mundo exterior, sino que también se puede considerar, y de hecho hay científicos que abogan de que la retina podría ser como una ventana en el cerebro, hacia el cerebro. Por tanto, el estudio o el desarrollo de terapias neuroprotectoras en la retina o para la retina es un fin en sí mismo para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de la retina, pero también podrían dar una oportunidad para el tratamiento o ser una oportunidad para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de otras partes del sistema nervioso central. La estructura de la retina es bien conocida desde hace bastante tiempo, desde que Cajal la describió ya a finales del 1800, y me gusta poner este dibujo de Cajal, donde veis que esta estructura definida por Cajal es vigente actualmente y es muy comparable con lo que podemos observar con técnicas más modernas, como veis aquí en un corte de retina de ratón al criostato, donde se han teñido los núcleos con tapis, y veis la distribución de los fotorreceptores en la capa nuclear externa, donde están los conos y bastones, la plexiforme externa, donde ocurre la sinapsis entre fotorreceptores, células horizontales y bipolares, como describió o dibujó Cajal, la nuclear interna, donde se encuentran los cuerpos de las células bipolares, horizontales y amacrinas, la plexiforme interna, donde están las conexiones nerviosas, como veis aquí tan bonitas dibujadas por Cajal, entre las células bipolares, amacrinas y las ganglionares, y finalmente la capa de ganglionares y las fibras de las capas de ganglionares que forman el nervio óptico. Pues además de estos cinco tipos neuronales de la retina, como sabéis, pues está el componente glial de la retina, que es muy importante, tanto en el mantenimiento de la homeostasis de la retina y en la función visual, como en la respuesta a daño, como veremos más adelante. Tenemos a la macrolía, que está formada por las células de Müller y los astrofitos, y también la microlía, que son los fagocitos mononucleados del sistema nervioso central o los macrófagos del sistema nervioso central que se disponen en la capa de ganglionares y en las plexiformes. En cuanto a las distrofias de la retina, podemos distinguir dos grandes grupos, las que no tienen un origen genético principal como causante de la enfermedad, sino que sí que hay algún componente genético, pero los factores ambientales o el estilo de vida condicionan el desarrollo de la enfermedad. Estas son las distrofias más prevalentes y entre ellas está la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad. Y luego tenemos las distrofias retinianas de origen genético, que sí que el componente de estilo de vida o componente ambiental puede influir en el desarrollo de la enfermedad, pero el causante son las mutaciones. Las distrofias hereditarias en general son todas enfermedades raras porque tienen muy baja prevalencia. nosotros estudiamos la retinosis pigmentaria que dentro de ser una enfermedad rara, pues como veis, es la que tiene mayor prevalencia entre estas distrofias hereditarias. La retinosis pigmentaria es una enfermedad monogénica, pero se han descrito más de 70 genes y 3.000 mutaciones involucradas en esta patología. Como os he dicho, es una enfermedad rara, pero a su vez es la principal causa de ceguera congénita. A pesar de esta variabilidad o de esta heterogeneidad en el origen genético, existen algunas características comunes a las diferentes formas de retinosis pigmentarias. Entre ellas, lo que ocurre, o en general, lo que suele ocurrir en estas patologías es que hay una muerte primaria de los bastones, seguida por una muerte secundaria de los conos y finalmente hay una desorganización de la retina interna. También, a pesar de que hay heterogeneidad en la clínica de estos pacientes, hay características comunes y es que en general se observa un fondo de ojo alterado porque hay depósitos del epitelio pigmentario. Lo primero que observan los pacientes es la pérdida de la visión nocturna, luego un estrechamiento del campo de visión, lo que da lugar a una visión en túnel y finalmente va progresando la degeneración de la retina llegando si no a la ceguera total, si a la ceguera legal. Actualmente, como para otras enfermedades neurodegenerativas, no hay un tratamiento generalizable, aunque la terapia génica está siendo una opción que todavía necesita su perfeccionamiento. Como os he dicho, hay más de 70 genes implicados en el desarrollo o en el desencadenante de la retinosis pigmentaria. Muchos de ellos se encuentran afectando a la cadena de fototransducción. Hay otros que son genes estructurales del bastón. También se han descrito factores de transcripción y genes que están fuera o que no se expresan preferencial, que no se expresan en el fotorreceptor, sino en el epitelio pigmentario cuya mutación también da lugar a una forma particular de retinosis pigmentaria. Estas mutaciones que son el daño primario en la enfermedad, pues causan alteraciones variadas. En algunos casos se produce daño oxidativo, en otros casos la mutación produce un mal pliegamiento de la proteína, en otros casos las mutaciones estructurales no permiten el correcto tráfico de las proteínas y el ensamblaje de los segmentos externos de los fotorreceptores y hay otros casos donde lo que ocurre es una prolongación de la señalización del fotorreceptor. Estas diferentes alteraciones producen una disfunción del fotorreceptor llegando a causar la muerte y todos ellos coinciden en que se desencadena un proceso neuroinflamatorio. La función o el resultado de esta inflamación pues es la eterna pregunta ¿es la neuroinflamación positiva o negativa en el progreso de la enfermedad? Pues va a ser las dos cosas aparentemente según los resultados que estamos obteniendo y es que dependiendo del momento en el que ocurre esa neuroinflamación de la intensidad y de la duración del proceso neuroinflamatorio puede ser una respuesta para intentar mantener la homeostasis y reconducir el daño o cuando se cronifica puede contribuir al progreso de la enfermedad como creemos que puede ser el caso en la retinosis pigmentaria debido a la presencia permanente de la mutación que es la que causa el daño. Como os he dicho en la retinosis pigmentaria lo que ocurre es una pérdida de los bastones de los fotorreceptores y como podéis ver aquí en la disminución en el grosor de la capa de los fotorreceptores en este modelo de retinosis pigmentaria en el RD10 y paralelo a esta muerte de los fotorreceptores lo que ocurre es una gliosis reactiva por parte de la microglía de la macroglía como podéis ver aquí por la expresión de la proteína GFAP que aumenta dramáticamente tanto en la glía de Müller como en los astrocitos y también por una gliosis conducida por la microglía la microglía como os he comentado se encuentra en situación de homeostasis en la capa de ganglionares y en las plexiformes interna y externa como veis aquí con el marcaje para la proteína IVA1 pero en situaciones de daño aparte de que hay un aumento en la proliferación de la microglía es decir un aumento en el número de células de microglía estas migran desde las plexiformes hacia la zona de daño que en este caso es la ONL y esta migración está favorecida por un cambio en la forma de la microglía que pasa de ser ramificada a una morfología más ameboide y allí en la plexiforme externa es donde fagocita entre otras cosas fagocita los cuerpos de los fotorreceptores de tal forma que podemos ver que el proceso neurodegenerativo asociado a la retinosis pigmentaria lo podemos ver como un círculo vicioso que está desencadenado por las señales de daño que emiten los fotorreceptores estas señales son sensadas por la macroglía y la microglía dando lugar a una respuesta reactiva porque aparte de la hipertrofia y el cambio de morfología y el aumento de células de la glía producen unas citoquinas y quimioquinas proinflamatorias generando un estado inflamatorio neuroinflamatorio que dado a su dado a el mantenimiento a su mantenimiento en el tiempo se cronifica y genera un ambiente tóxico que nosotros postulamos que ese ambiente tóxico contribuye a la degeneración de los fotorreceptores retroalimentando este círculo vicioso y aumentando esta exacerbando esta respuesta glial Catalina perdóname una preguntita ¿cómo se ve o qué pasa con el epitelio pigmentario en todo este proceso? Depende de la patología depende de la enfermedad el epitelio pigmentario nosotros no lo hemos estudiado mucho pero sí que sabemos que puede secretar en colaboración con Patricia Becerra que tenemos ahora un estudiante allí lo que ellos han visto es que el epitelio pigmentario puede secretar también citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 entonces puede contribuir pasar de ser una célula soporte de la retina a este estado anómalo aparte de que se rompen las barreras hematorretinianas con lo cual las conexiones que hay que mantienen el epitelio pigmentario para mantener la barrera se van destruyendo y permite el paso la infiltración como veremos más adelante de células periféricas también puede contribuir produciendo citoquinas proinflamatorias muchas gracias que bueno yo quizás es que como hemos sido retinocéntricos hemos pasado durante mucho tiempo del epitelio pigmentario pero es verdad que últimamente estamos mirando un poquito más hacia el epitelio pigmentario que es muy interesante bueno pues de nada nosotros en nuestro grupo hemos detectado o encontrado varios puntos de interferencia con este círculo vicioso de tal manera que diferentes estrategias nos han permitido prolongar la función visual no parar la degeneración porque dado que tenemos el daño genético permanente es muy difícil a no ser que fuéramos a la terapia génica pero sí que hemos conseguido en algunos casos enlentecer el progreso de la enfermedad hemos encontrado estrategias de soporte de la supervivencia de los fotorreceptores otras que modulan el cross-talk que hay entre la microglía y la macroglía en la respuesta en producción de citoquinas y quimioquinas la respuesta de la microglía mediante a través de los receptores TLR como comentaré más adelante y también interfiriendo con la respuesta inflamatoria no voy a revisar todos estos datos porque muchos de ellos son antiguos y hoy me voy a centrar sobre todo en los estudios más recientes bueno esto es la animación para comentar que estos diferentes puntos nos han permitido reducir la inflamación y aumentar la supervivencia pero como comentaba me voy a centrar en los estudios más recientes en los estudios con proinsulina el receptor de insulina con la proteína ID y con los TLR TLR2 y TLR4 la microglía que inicialmente Cajal la describió sin saber que era la microglía como parte del tercer elemento él había descrito en el cerebro las neuronas y la microglía pero encontraba que había un tercer elemento que no pudo caracterizar pues posteriormente o casi paralelamente Pío del Río Ortega que por cierto se acabó exiliando a la Argentina y murió allí Pío del Río Ortega que era discípulo de Cajal perfeccionó su técnica de tinción y describió la microglía entonces como podéis ver aquí estos son la perfecta descripción de las ramificaciones un cuerpo pequeño una ramificación profusa de las células y estas son algunas de las imágenes de las preparaciones de Pío del Río Ortega que ya puso de manifiesto los cambios de morfología que sufría la microglía dependiendo del estado del tejido y aquí veis como hay una microglía meboide como va pasando de muy ramificada masa meboide una microglía que ha tragado un montón de cuerpos apoptóticos y esa morfología no dista mucho de lo que observamos hoy en día con técnicas mucho más modernas esto es un cultivo de microglía de nuestro grupo de microglía neonatal que se ha expuesto a células apoptóticas y como veis aquí esta célula que ha perdido o ha retraído muchas prolongaciones ha aumentado el cuerpo celular ha englobado cuerpos pignóticos de células que están muertas y las ha fagocitado pues bien la microglía tiene un sensoma muy rico es decir claro es una de las principales por no quitarle mérito a la glía de Müller pero bueno es una de las principales células que reaccionan a cualquier cambio en la en la homeostasis del tejido o de de la retina en particular y eso lo hace porque tiene un rico sensoma que permite percibir cambios en niveles de ATP en moléculas señalizadoras entre ellos con este rico sensoma nosotros nos centramos en los toll-like receptors los TLR que son receptores de reconocimiento de patrones y son la primera línea de defensa contra infecciones de microorganismos pero no solo eso sino que también reconocen señales de daño y transmiten señalización en respuesta a la unión de moléculas de daño en nuestro grupo nos hemos centrado en dos de ellos el TLR2 y el TLR4 en humanos se han descrito creo que son 10 genes para de TLRs y en ratón hay 12 genes los hay TLRs que se pueden localizar se sitúan en la membrana plasmática como son los complejos TLR1 TLR2 TLR2 TLR6 TLR5 y TLR4 y también los hay que se localizan en endosomas quería llamar la atención de TLR4 que tiene doble localización tanto en la membrana plasmática como en endosomas la principal o muchos de los TLR comparten una vía la vía de señalización mediada por MIT88 y que esta confluye en la activación de genes mediados por NFKB y luego está la otra ruta principal de señalización que es la mediada por TRIF que está mediada o la comparten TLR4 y TLR3 y da lugar a la activación de genes de respuesta interferón 3 de nuevo TLR4 es único en este sentido y es que TLR4 puede mediar tanto la señalización vía MIT88 y vía TRIF En nuestro grupo estudiamos dos modelos de retinosis pigmentaria uno es el ratón RD10 que tiene una mutación recesiva en el gen de la fosfodiesterasa que este gen participa en la cascada de fototransducción y el otro es el ratón P23H que tiene una mutación dominante en el gen de la rhodopsina Bueno pues cuando nos planteamos estudiar el papel de los TLR2 y TLR4 pues lo primero que solemos hacer es ver cómo está el sistema en el modelo de enfermedad y analizamos la expresión de TLR4 a nivel de RNA tanto en el RD10 como en el ratón heterozigoto para P23H y vimos bueno estos dos ratones o estos dos modelos tienen una velocidad aparte de tener mutaciones en genes diferentes tienen una velocidad de generación muy diferente mientras que el ratón RD10 en 3 en 4 semanas prácticamente 4 o 5 semanas está ciego el ratón P23H mantiene cierta visión durante meses pues el análisis de la expresión de los niveles de TLR2 mostró que estos estaban aumentados en ambos modelos y que este aumento era paralelo al aumento de la producción de interleuquina 1 beta que es una citoquina proinflamatoria lo cual sugería que podría estar asociado al proceso degenerativo para responder cuál era ese papel en el proceso degenerativo del ratón RD10 lo que hicimos fue cruzar el ratón RD10 con el knockout para TLR2 y encontramos o acabamos con tres genotipos el RD10 homocigoto para TLR2 RD10 heterozigoto para TLR2 y el RD10 homocigoto para knockout para TLR2 en los primeros estudios que realizamos mediante electroretecnografía para ver cómo estaba si estaba afectada la función visual por la ausencia de TLR2 comprobamos que el ratón heterozigoto para TLR2 y el waltaip para TLR2 tenían un progreso de la enfermedad equivalente no veíamos diferencias entre el heterozigoto y el waltaip para TLR2 sin embargo cuando analizamos la función visual del ratón comparando el ratón knockout de TLR2 con el heterozigoto de TLR2 lo que vimos es que el ratón que no expresaba TLR2 tenía la amplitud de la onda B-mista que es la onda desencadenada por conos y bastones y la B-fotópica que es la desencadenada por los conos la amplitud de esas dos ondas era mayor en los ratones que carecían de TLR2 y esto pasaba tanto en el modelo de degeneración rápida en el modelo RD10 como en el modelo P23H es decir aquí también veíamos que las ondas B-mista y B-fotópica en el P23H que carecía de TLR2 eran mayores que las del ratón que heterogigoto para TLR2 con lo cual esto nos llevaba a concluir que la ausencia de TLR2 lentecía el progreso la pérdida de la función visual y este delay este retraso en la pérdida de la función visual se correlacionaba con un mejor o un mayor mantenimiento de la capa de fotorreceptores si medíamos el grosor de la ONL o contando también el número de filas de fotorreceptores tanto en el ratón RD10 como en el P23H encontramos que cuando perdíamos la expresión de TLR2 se preservaba mejor la capa de fotorreceptores como os he comentado una de las primeras células que responden al daño es la microglía y la microglía migra de su sitio normal que son la capa de ganglionares y las plexiformes hacia la ONL en esa migración cambia de morfología y se hace fagocítica y allí se acumula en la ONL donde fagocita los cuerpos de los fotorreceptores y también se acumula en el espacio subretinal entre el epitelio pigmentario y la retina bueno pues analizamos cómo era la respuesta de la microglía en el ratón que carecía de TLR2 y lo que vimos es que el número de células de microglía que migraba a la ONL era menor en el ratón que había perdido TLR2 que en el ratón heterocigoto y también encontrábamos un menor número aunque en este caso no llegamos a obtener números significativos o una diferencia significativa encontramos que había menor acumulación en los segmentos externos o en la capa del espacio subretinal de células de la microglía Disculpame una preguntita ¿Pudieron diferenciar entre macrófagos o monocitos infiltrantes y células microgliales o tomaron todo en conjunto? Bueno mediante inmunomarcaje no se puede diferenciar pero sí que se puede diferenciar como voy a comentar ahora mismo que es la diapositiva que tengo puesta mediante citometría de flujo Claro Perfecto Estos estos mismos animales estudiamos como ponía aquí en el diagrama que además de tener una activación y un aumento de células de la microglía hay infiltración minoritaria es verdad porque como veis en cuanto a los números hay como 10 veces menos de células infiltrantes que de microglía pero parece que puede tener un papel relevante de nuevo estamos en la misma no sabemos si positivo o negativo la infiltración de células periféricas y todavía sigue habiendo estudios que dicen en un sentido y en otro pero bueno el hecho es que hay infiltración de células de células mieloides periféricas y decidimos analizar si también en estos animales había diferencias como he comentado puedes distinguir las poblaciones mediante citometría de flujo y lo que comprobamos de nuevo es que había menos cantidad de microglía como habíamos visto por los experimentos histológicos pero no encontramos diferencia a nivel de infiltración ni de monocitos ni de macrófagos con lo cual creemos que el efecto preferencial es a nivel de la microglía en resumen lo que hemos visto con estos estudios con TLR2 es que la delección de TLR2 preserva la función visual en estos dos modelos de retinosis pigmentaria en el RD10 y en el P23H a la vez que preserva la supervivencia de los fotorreceptores hemos encontrado que la delección de TLR2 atenúa la respuesta reactiva de la microglía en el animal RD10 y que no parece afectar a la infiltración de células mieloides periféricas esto nos ha llevado a postular que estrategias dirigidas a modular o a disminuir los niveles de TLR2 podrían ser una potencial terapia para el tratamiento de retinosis pigmentaria bueno pues como os dije el otro modelo o el otro TLR que nos pareció interesante de estudiar era TLR4 y de hecho empezamos los estudios primero con TLR4 pero al final como os comentaré más adelante se nos ha ido complicando es interesante esta complicación ha hecho que el proyecto sea más interesante pero a la vez ha ido enlenteciendo el proyecto y estos resultados de TLR4 no los tenemos publicados todavía bueno pues como antes miramos la expresión de TLR4 tanto en el modelo RD10 como en el modelo P23H y vimos que había un aumento en los niveles de expresión en ambos modelos y al igual que hicimos para TLR2 pues cruzamos los ratones RD10 con el knockout de TLR4 de tal manera que tuvimos pues RD10 heterocigotos para TLR4 y RD10 knockouts para TLR4 en estos animales de nuevo analizamos la función visual por electroretinografía y nos llevamos una sorpresa que no voy a decir que sea agradable o desagradable pues yo creo que sea agradable pero nos ha complicado mucho la vida la primera sorpresa fue ver que teníamos un efecto opuesto es decir que los ratones que perdían TLR4 degeneraban más rápidamente que los que tenían TLR4 y no solo eso sino que además los ratones que perdían un alelo es decir los heterocigotos para TLR4 como veis aquí por la respuesta las diferentes respuestas del electroretinograma tenían o tenían mayor pérdida de función visual que los wild type para TLR4 es decir la heterocigosis para TLR4 resultaba en haploinsuficiencia cosa que no es muy corriente que se detecten fenotipos tan evidentes en los animales heterocigotos de hecho en el TLR2 teníamos una respuesta opuesta y además el heterocigoto se comportaba como el ratón silvestre claro esto nos llevó a pensar vale puede ser que la ausencia de TLR4 sea importante en la degeneración o ya es importante en el ratón silvestre por lo cual fuimos a analizar cómo era la respuesta o la función visual en el ratón no RD10 sino en un ratón silvestre pero knockout para TLR4 primero analizamos las edades que estudiamos en el RD10 que son P33 y P40 y vimos que el ratón knockout para TLR4 las ondas del electroretinograma pues tenían bueno no tenían una amplitud menor de hecho si algo parecía que tenían una amplitud mayor que el wild type que en algunos casos era significativo y a día de hoy tampoco acabamos de entender por qué pero lo hemos encontrado de forma repetitiva este aumento no siempre es muy claro pero desde luego lo que siempre hemos visto claro es que no hay efecto negativo sobre la función visual por la pérdida de TLR4 en el ratón silvestre perdón una botita disculpame que te interrumpo pero si no me pierdo un agonista clásico del TLR4 es el LPS cuando vos inyectas el LPS el electroretinograma cambia hay un proceso inflamatorio por lo menos en modelos que hicimos nosotros y que hace mucha gente ¿cómo se condice ese efecto del LPS como agonista del TLR4 con tus resultados de sacar el TLR4 del camino? vale bueno a ver la respuesta corta es que lo cuento en el seminario del año que viene pero lo estamos investigando la respuesta larga es que normalmente cuando se da una inflamación con el LPS si haces bueno hay dos maneras de hacerlo una bien de forma local administrando de forma intravitrea el LPS con lo cual generas una inflamación local y no comprometes una inflamación sistémica o muchos de los estudios se hacen utilizando LPS a nivel sistémico y ahí activas muchas más cosas que están activadas en el ratón que tiene retinosis donde la afectación es local dicho eso cuando nosotros inyectamos LPS no me voy a anticipar y lo voy a dejar abierto pero depende mucho de la dosis si haces una dosis muy alta desde luego es deleteria si no haces una dosis tan alta lo cuento el año que viene aquí estaremos esperando muchas gracias perdón te hago una pregunta ¿cómo es el desarrollo de estas retinas que no tienen TLR4 y también me voy al TLR2 en cuanto a la morfología la inflamación es un componente en el desarrollo normal entre comillas de la retina hay apoptosis hay cambios y modificaciones de tipos celulares ¿cómo son estas retinas más allá de la función? ¿lo vieron o no? a ver lo que nosotros hemos estudiado que tampoco hemos sido muy finos es decir tampoco hemos hecho sinapsis ni prunin sináptico que es un poquito más un análisis más detallado pero así a grosso modo mirando la retina el grosor de la capa de las capas es igual lo que sí que hemos encontrado y tampoco sabemos explicarlo es que parece que la longitud de los segmentos es un poquito más larga que la del Waltai pero no es que yo esperaría cambios a lo mejor más a nivel de sinapsis que la microglía es muy importante en la fagocitosis en el pruning de la sinapsis pero no tanto en la longitud también es verdad que no nos hemos dedicado a hacer un estudio a fondo entonces quizás eso lo vimos ahí dijimos uff no lo entendemos y lo dejamos a un lado seguimos sin entenderlo a día de hoy gracias nada entonces bueno pues como os he dicho en estos estadios tempranos hemos visto que la función visual por lo menos no está afectada negativamente por la ausencia de TLR4 y decidimos ir bueno vamos a ver si estamos viendo etapas muy tempranas y necesitamos que se acumula el daño para ver un efecto o que pase más tiempo en el ratón silvestre para ver un efecto negativo de la ausencia de TLR4 para ello lo que hicimos fue analizar los ratones a dos meses y como veis de nuevo si algo en algunos casos nos encontramos mejor si no sabemos si esto quiere decir que los ratones vean mejor que ya sería sorprendente pero de luego la respuesta electroretinográfica es mayor de ahí a que tengan mejor agudeza visual eso todavía no lo hemos analizado y bueno pues quisimos dar una vuelta de tuerca más y es que estos ratones como veis aquí están criados en unas condiciones bajas de luz y los mantenemos en unas condiciones bajas de luz porque nuestros modelos de retinosis sabemos que son sensibles a la luz y que la luz acelera la degeneración entonces estos ratones los tenemos en el estabulario en nuestra sala pero en las mismas condiciones que nuestro modelo de retinosis por lo cual nos planteamos bueno vamos a ver si sometiendo al ratón silvestre a un a mayor cantidad de luz pero sin llegar a tener daño lumínico y además alargando el tiempo vemos algún efecto de la ausencia de TLR4 pues lo mismo que anteriormente no vemos un efecto negativo es decir que ni manteniendo a los ratones durante 5 meses bajo 800 luxes que bueno es una luz alta pero no induce daño lumínico pues no vemos que los ratones tengan en la ausencia de TLR4 presenten una degeneración mayor que los ratones silvestres por lo cual parece que el efecto de TLR4 el efecto negativo de la ausencia de TLR4 es exclusivo de la retina degenerativa bueno pues nos pareció muy interesante comprobar que efectivamente los ratones heterocigotos para TLR4 tenían menos cantidad de TLR4 o expresan menor cantidad de TLR4 esto que parece obvio si tienes un solo alelo pues tendrás menos no siempre ocurre porque hay procesos de compensación es decir no siempre la heterocigosis da lugar a insuficiencia entonces para analizar los niveles de TLR4 lo que hicimos fue también de nuevo por citometría de flujo analizar la expresión de TLR4 en las células en las células no inmunes que podemos discriminar de la retina y ahí no detectamos TLR4 mientras que sí que detectamos TLR4 en la población mieloide de la retina tanto en el ratón silvestre como en el RD10 tanto en microolía como en monocitos y en macrófagos y en los tres casos observamos que los niveles de TLR4 están aumentados en el RD10 como ya habíamos visto por PCR cuantitativa sin embargo en los heterocigotos para TLR4 ese aumento estaba bueno no ocurría ese aumento de hecho tenían menores niveles que los que expresaba la retina silvestre es decir que sí que la heterofigosis de TLR4 se manifiesta en menor respuesta en la expresión de TLR4 es decir no veíamos ese aumento en los ratones heterofigotos bueno lo siguiente que hicimos es comprobar cómo estaba la población mieloide de esas retinas y para ello de nuevo mediante citometría de flujo analizamos la proporción de las diferentes poblaciones mieloides primero vimos que había entre los ratones heterocigotos y knockout de TLR4 se producía un aumento en la proporción de células de células mieloides de la retina y ese aumento probablemente era debido al aumento de la microglía porque la microglía es como 10 veces más abundante que el resto de las células infiltrantes y luego lo que encontramos es que el ratón heterozigoto no había ese aumento en los niveles de microglía pero sí que había un aumento en la filtración de células mieloides tanto de monocitos como de neutrófilos y una tendencia a un aumento en la infiltración de macrófagos Perdóname Catalina te interrumpí porque si no me pierdo cuando vos me dices que cantidad de microglía el fenotipo no deberíamos ajustar por el fenotipo del microglía que hay porque el número da una medida pero el fenotipo da otra es que te estás anticipando todas mis diapositivas ahora te pido mil disculpas muchas gracias nada nada sin problema bueno pues contestando a esa pregunta intenta analizamos el fenotipo de la microglía es decir que el número de microglía es importante porque es una de las respuestas de la microglía al daño es decir sí que hay un aumento en la proporción de células mieloides como hemos visto bueno creo que a ver aquí no porque aquí solo está el R de 10 sí que hay un gran aumento del número de microglía en el R de 10 respecto al wild type y es una primera respuesta al daño pero otra de las cosas que ocurre es que cambia el fenotipo de la microglía y los estudios recientes gracias a los estudios de secuenciación de RNA nos han permitido identificar lo que se llama la huella transcriptónímica de la microglía homeostática respecto a la microglía asociada a enfermedad entre esos marcadores está el CX3 CR1 que es un marcador de homeostasis y este marcador disminuye sus niveles cuando pasa de ser de una microglía homeostática a una microglía reactiva y el otro marcador que nos hemos centrado es en el complejo de histocompatibilidad tipo 2 que está asociado más a la microglía reactiva y en este caso cambia aumenta sus niveles de expresión cuando pasamos de microglía homeostática a microglía reactiva bueno pues analizamos la expresión de estos marcadores y lo que comprobamos es que la expresión de CX3 CR1 es decir el marcador de microglía homeostática está disminuida ya en el ratón heterozigoto para TLR4 mientras que el marcador de MHC2 está aumentado ya en el ratón heterozigoto para TLR4 por tanto lo que hemos visto es que la delección de un único alelo de TLR4 da lugar a oploinsuficiencia esta aploinsuficiencia se traduce en que se acelera la pérdida de la función visual y la delección completa agrava esta pérdida o este fenotipo la aploinsuficiencia de TLR4 aumenta la infiltración de células periféricas mieloides y exacerba el estado reactivo de la microglía y por otra parte lo que hemos visto es que la delección completa aumenta el número de células microgliales con lo cual consideramos que estos resultados lo que sugieren es que TLR4 modera la respuesta microglial y quizás también la infiltración de células mieloides en la degeneración retiniana bueno pues paso a cambiamos de tercio y pasamos a dejamos la respuesta inmune innata y pasamos a la proinsulina y al receptor de insulina bueno una pregunta que siempre nos hacen cuando contamos nuestros resultados con la proinsulina es ¿por qué la proinsulina? bueno pues la respuesta de esto viene de estudios que se remontan ya hace bastante tiempo a finales del siglo pasado donde vimos y fue un hallazgo accidental nosotros estábamos estudiando el desarrollo embrionario porque originalmente estudiábamos la neuro generación o la neurogénesis de la retina en el embrión de pollo y estábamos estudiando el papel de la de la de la de la de la insulina y de los factores de la familia de la insulina en en el crecimiento y en el desarrollo de la retina embrionaria de pollo como control negativo pues decidimos usar la proinsulina que es una molécula muy parecida a la insulina pero que se sabía que tenía un efecto metabólico muy bajo y por tanto se consideraba como una forma no activa de la insulina nuestra sorpresa fue cuando vimos que la proinsulina sí que tenía un efecto sobre el crecimiento y además un efecto con una potencia muy parecida al efecto de la insulina y de otros factores de la familia a partir de ahí se hicieron estudiamos el efecto de la proinsulina en neurogénesis del tubo neural y de in vivo y también de la retina y vimos que era un efecto que tenía un efecto neuroprotector y bueno en conjunto estos estudios pues empujaron y otras cosas más empujaron a Enrique a Enrique de la Rosa a comenzar una nueva línea de investigación traslaciendo trasladando estos estudios sobre en lugar de la neurogénesis en neurodegeneración y la hipótesis era si la proinsulina tiene un efecto positivo de supervivencia en neurogénesis quizás también pueda tener un efecto neuroprotector en neurodegeneración efectivamente esto lo comprobamos primero con un modelo transgénico que expresaba proinsulina y luego mediante terapia génica en un modelo de generación en rata de retinosis pigmentaria y por la aplicación de microesferas cargadas con proinsulina pero claro todos estos estudios tanto en desarrollo como en neurodegeneración había una pregunta latente una pregunta en el ambiente y es ¿quién está mediando la acción de la proinsulina en vivo? Bueno pues la respuesta vino de un grupo de Italia del grupo liderado por Antonio Belfiore que en el 2012 publicó un paper en el que describía que la proinsulina se une con alta afinidad a la isoforma A del receptor de insulina es decir parece que todos los efectos o gran parte de los efectos de la proinsulina podrían estar mediados por el receptor de insulina por la isoforma bueno todos estamos familiarizados con el papel del receptor de insulina en la homeostasis de la glucosa es decir es esencial a nivel su expresión a nivel de los tejidos periféricos es esencial para un correcto mantenimiento de la homeostasis de la glucosa pero también recientemente hay estudios que además de postular que el receptor de la insulina en cerebro controla o ejerce un importante control sobre la ingesta y sobre la regulación de los tejidos periféricos de la homeostasis de la glucosa también hay estudios que demuestran que el receptor de insulina tiene un efecto a nivel neuronal es decir se ha visto que está involucrado en el tráfico de receptores de neurotransmisores en la secreción de neurotransmisores en el mantenimiento de la sinapsis y en la formación del árbol dendrítico hay dos isoformas del receptor de insulina que se diferencian por la presencia de 12 aminoácidos en el extremo carboseterminal de la subunidad alfa del receptor de insulina y estos 12 aminoácidos están codificados por un exón pequeñito y estas dos isoformas pues tienen un patrón de unión de ligando bastante diferente mientras que la isoforma A que es la que carece del exón 11 es una isoforma relativamente promiscua en cuanto a los ligandos que que se que une con alta afinidad ya que une insulina proinsulina e IGF2 la insulina la isoforma B es mucho más selectiva y solo une con alta afinidad insulina además también tienen un patrón de expresión diferente mientras que la isoforma A se expresa preferencialmente en tejido neural tejido fetal y células cancerígenas la isoforma B se expresa preferencialmente en tejidos metabólicos nosotros analizamos la expresión del receptor de insulina para ver efectivamente que isoforma en la que se expresaba en la retina y lo que vimos es que tanto la retina wild type como en la retina RD10 a diferentes edades analizadas la isoforma predominante si no la única que se expresa en la retina es la isoforma y esto es igual que lo que ocurre en diferentes partes del sistema nervioso del cerebro mientras que en retina en tejidos periféricos como es el hígado o el tejido adiposo la isoforma que se expresa preferentemente es la isoforma B la expresión o la distribución del receptor de insulina en el tejido en la retina analizada por inmunostoquímica vimos que había una distribución general pero nos llamó la atención que había unas fibras en la OPL que expresaban niveles altos del receptor de insulina al igual que en la capa de fibras de las células ganglionares como he comentado anteriormente en la OPL es donde se establece la sinapsis tripartita entre los fotorreceptores las células bipolares y las células horizontales y para comprobar a quien correspondía estas fibras lo que hicimos fue un comarcaje con neurofilamento y con calvindina marca la célula horizontal y el neurofilamento marca los axones de la célula horizontal este comarcaje demostró que esta tinción estaba el receptor de insulina estaba enriquecida en los axones de las células horizontales y la cotinción con neurofilamento pues confirmó que también estaba enriquecido en los axones o en las fibras de las células ganglionares bueno pues seguidamente lo que hicimos fue analizar la expresión del receptor de insulina durante la enfermedad como solemos hacer para conocer el sistema comprobamos o analizamos la expresión del receptor a una edad previa a la degeneración en el modelo RD10 como es el día postnatal 16 y a ese día pues no encontrábamos diferencia entre la expresión tanto a nivel de la OPL como de la capa de fibras entre el ratón wild type y el ratón RD10 sin embargo cuando avanzamos en la degeneración como ocurre a P23 que veis que hay una notable pérdida de fotorreceptores aquí se pone manifiesto por la disminución en el grosor de la ONL entre el ratón wild type y RD10 lo que encontramos fue sorprendentemente que había una disminución de la expresión del receptor de insulina en las fibras de las células horizontales y esto no pasaba a nivel de las fibras de la capa de ganglionares y si esta disminución o casi ausencia de la expresión del receptor de insulina en los axones de las células horizontales no era debido a una pérdida de los axones ya que había marcaje con neurofilamento y este marcaje era igual en la retina RD10 que en la retina silvestre es decir había una downregulación de la expresión del receptor de insulina selectivamente en las fibras o en los axones de las células horizontales bueno lo siguiente que comprobamos es si esa downregulación o bajada en la expresión del receptor de insulina a nivel de las fibras de las células horizontales se traducía en una menor señalización para ello lo que hicimos fue una inmunotinción con la proteína o para la proteína S6 ribosomal fosforilada que se encuentra downstream del receptor de insulina y lo que vimos es que el marcaje para fosfo S6 bueno veíamos un marcaje en el cuerpo de las células horizontales y ese marcaje era igual entre la retina wild type y la retina RD10 pero también encontramos un marcaje punteado en la retina silvestre que se asociaba a los terminales sinápticos de la célula horizontal como veis aquí esta cotinción del terminal sináptico de la célula horizontal con fosfo S6 y este marcaje era el que estaba disminuido en la retina RD10 como veis aquí por la cuantificación es decir la disminución en la señalización la disminución en los niveles del receptor de insulina se correlaciona con una pérdida de la señalización del receptor de insulina preferentemente a nivel de los terminales de los terminales sinápticos de las células horizontales en la OPL pues como os hemos comentado es donde se produce la sinapsis o donde se establece la sinapsis de los bastones con las células bipolares y ganglionares aquí perdón bipolares y horizontales aquí tenéis un diagrama donde se explica la diferente elementos que forman parte de esa sinapsis tripartita y esta es una microscopía electrónica de un terminal sináptico del bastón donde veis que se llama esférula donde veis que hay una mitocondria grande que es muy característica del terminal sináptico del bastón distinguimos la cintilla sináptica o el ribon y las invaginaciones de las terminales postsinápticas de las células horizontales y de las células bipolares bueno pues en la retina silvestre la mayor parte alrededor de un 70% de los terminales sinépticos de los fotorreceptores están formando la triada clásica pero la situación en la retina RD10 es totalmente diferente nos encontramos que solo o menos de un 20% de los terminales sinápticos de los fotorreceptores están formando triadas mientras que nos encontramos que más del 40% están como terminales sinápticos desconectados estas son terminaciones o esférulas de los bastones que aparentemente están en buen estado de salud como podéis ver por su mitocondria característica pero que están desconectados que carecen de los terminales postsinápticos de las células horizontales y bipolares y también nos encontramos con un 20% de terminales sinápticos degenerativos que los había tanto terminales desconectados degenerativos perdón como formando triadas que también estaban degenerativos es decir lo que hemos visto hasta ahora es que durante el proceso de retinosis se produce una regulación a la baja de los niveles y de la señalización del receptor de insulina y también hemos visto que en paralelo se produce una desconexión o hemos encontrado una desconexión de terminales sinápticos de bastones aparentemente saludables pero que no que carecen de sus terminales postsinápticos de sus de las partners postsinápticos y esto nos llevó a plantear la siguiente hipótesis si éramos capaces de potenciar la de potenciar la señalización del receptor de insulina esto quizás podría prevenir la desconexión de la de la sinapsis Catalina perdón que te interrumpa si si tengo una pregunta en cuanto a los tiempos ustedes vieron que a P16 no había cambios en la expresión del receptor o en los niveles del receptor en cambio a P23 si las imágenes de microscopía electrónica son a P23 si o sea que en ese tiempo donde no está el receptor ya ven que hay degeneración no miraron antes como para hacer una relación causal entre entre lo que ven en los fotorreceptores y lo que ven con con el receptor de insulina si evidentemente esto era una cosa que sería muy interesante de ver pero no no lo hicimos sería para ver la relación causal aunque bueno quizás la respuesta aunque sea de forma indirecta venga en las siguientes diapositivas pero si sería interesante de ver no me quiero adelantar una vez más pero quiero saber si tienen algún dato de la función de estas retinas de la función la función está alterada si si ya esa edad hay una pérdida notable de fotorreceptores y si sabemos que está que está alterada la función gracias perdón que interrumpa Catalina nos queda un ratito más no sé si la audiencia normalmente nuestros seminarios son de una horita si ya cuando llevamos vale no sé si continuamos Rodri tenemos la plataforma si si por supuesto Catalina adelante ok perfecto gracias vale puedo puedo acelerar en la última parte así que bueno vamos bien vamos bien gracias vale bueno pues nuestra estrategia favorita para estimular el receptor de insulina es la proinsulina pues como os he comentado antes por sus características neuroprotectoras y además además de que es ligando de la isoforma del receptor de insulina que es el que se se expresa en la retina y además una ventaja que tiene respecto a la insulina es su baja actividad metabólica por lo que pensando en un tratamiento crónico o para una prueba de concepto que pensamos en un tratamiento sistémico era importante no alterar la homeostasis de la glucosa porque no queríamos generar una hipoglucemia letal en los animales entonces la proinsulina era una herramienta que podía ser muy útil para este propósito para ello lo que generamos son vectores adeno asociados que expresaban el CDNA de la proinsulina y estos vectores los inyectamos en los animales RD10 en estadios previos a la degeneración y lo primero que comprobamos es ver si esta insulina o quiero decir proinsulina circulante era capaz de restaurar la señalización del receptor de insulina volvimos a nuestras tensiones con fosfo S6 y como veis aquí la asociación de terminales sinápticos con fosforilación de S6 aumenta en los ratones que expresan proinsulina es decir sí que rescatábamos la señalización del receptor de insulina después de esto lo que comprobamos es si tenía un efecto protector sobre los neuro sobre la supervivencia de los fotorreceptores y comprobamos que sí que aunque era un efecto modesto teníamos mejor preservación de la capa de fotorreceptores en los ratones que expresaban proinsulina y lo que nos parecía más interesante dado nuestras nuevas observaciones era comprobar si y aquí viene lo de la posible relación causa-efecto si la restauración de la señalización por la proinsulina podía aumentar o prevenir la desconexión de la sinapsis y para ello pues analizamos de nuevo por microscopía electrónica la sinapsis y vimos que en los animales que expresaban proinsulina había un aumento de las triadas de las triadas típicas de los fotorreceptores y además se producía una disminución de las terminales presinápticas desconectadas y una disminución de las terminales degenerativas en conjunto habíamos visto a nivel estructural una preservación tanto en cuanto a la supervivencia de los fotorreceptores como a la integridad de la sinapsis y por supuesto la siguiente pregunta es ¿se correlaciona esto con una preservación de la función visual? Bueno pues efectivamente recurriendo de nuevo al electroretinograma vimos una mejor respuesta visual en las diferentes ondas del electroretinograma tanto en la B escotópica B mista B fotópica A mista B fotópica y B mista es decir tanto la respuesta de conos y bastones como la respuesta de los conos estaba preservada en los animales que expresaban proinsulina y además aparte del electroretinograma recurrimos al test optogenético para ver la función visual ya en etapas bastante avanzadas de la degeneración que como os he dicho a cuatro semanas o a cinco o seis semanas estos ratones prácticamente están ciegos como podéis ver aquí en el test optomotor la sensibilidad al contraste ya si nos enfocamos en P50 prácticamente es nula en el ratón control mientras que todavía en los ratones que expresan proinsulina vemos algunos de ellos que preserva cierta sensibilidad al contraste es decir lo que hemos visto es que durante el proceso neurodegenerativo asociado a la retinosis se produce una bajada en la regulación de una bajada en los niveles del receptor de insulina y en su señalización hay una desconexión de las de la sinapsis de los de los bastones con sus terminales post-sinápticas de las células horizontales y bipolares y que la terapia génica con proinsulina restaura tanto la señalización como preserva la 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 supervivencia de los fotorreceptores y mantiene la sinapsis esto de nuevo nos lleva a pensar o a proponer que la proinsulina es una terapia o puede ser una estrategia terapéutica para el tratamiento de la retinosis y bueno ya brevemente quería comentar la última parte que es los estudios más recientemente publicados con la insulin degrading enzyme a esta este proyecto lo empezamos me da cosa casi pensarlo porque lo empezamos antes del 2010 y se quedó aparcado ahí en un tiempo y luego lo hemos ido bueno lo hemos desempolvado recientemente y ha dado resultados interesantes bueno pues como digo comenzando o buscando las posibles dianas de la acción de la proinsulina recurrimos a una técnica antigua que son los geles bidimensionales que yo creo que hoy en día ya nadie hace estas cosas pero bueno esta técnica nos permitió en su momento identificar la proteína IDE como una posible diana del efecto del tratamiento con proinsulina comprobamos que los niveles de la proteína IDE estaban disminuidos en la retina RD10 respecto a la retina silvestre y el tratamiento con proinsulina restauraba al menos parcialmente esos niveles como he dicho más recientemente desempolvamos estos resultados y bueno pues hicimos técnicas más modernas la PCR cuantitativa y por PCR cuantitativa comprobamos que la expresión de el mensajero de IDE estaba disminuido no solo en el RD10 sino en el RD1 que es otro modelo de retinosis y en el P23H y además comprobamos también que nuestros animales tratados mediante terapia génica con proinsulina había una subida en los niveles de mRNA de IDE por tanto dijimos bueno vamos a estudiar qué hace la IDE en el contexto de la retinosis pigmentaria bueno IDE es una metaloproteasa que se llamó como enzima degradadora de insulina pues porque fue la primera función que se le descubrió pero los estudios más recientes parece que indican que no es su función principal sino que es una proteína multifuncional que toca diferentes palos entre ellos aparte de regular el metabolismo de la insulina no solamente por la degradación de la insulina sino porque también regula su disponibilidad y su actividad también participa en la hidrólesis de otros péptidos también del beta-amiloide se ha relacionado con la proteostasis debido a que interacciona con el sistema ubicutina proteasoma y también se le ha descrito actividad chaperona es decir parece que hace un poco de todo y que depende del contexto celular donde se encuentre su función puede ser diferente bueno pues analizamos la expresión de ID y lo primero que vimos es que se expresaba por toda la retina pero nos llamó la atención que había un marcaje destacado en la región de los segmentos internos y haciendo diferentes marcajes con diferentes anticuerpos lo que vimos es que ID se expresaba en los segmentos internos preferencialmente de los corons como he dicho de los experimentos previos sabíamos que había una disminución en la expresión de IDE y comprobamos que efectivamente aparte de la expresión de IDE también estaba bajada la activación de IDE en el modelo RD10 y de nuevo postulamos quizás si qué pasaría si recobramos o conseguimos aumentar la actividad de IDE en el contexto de la retinosis para ello preguntamos a colaboradores que trabajan en IDE sobre posibles activadores y la verdad es que en el campo no hay muchos y bueno nos sugirieron utilizar el PIF que es el preimplantation factor es un factor secretado por la placenta que entre otras cosas y no solo regula o potencia la actividad o activa la actividad de IDE decidimos tratar los ratones RD10 con PIF mediante una inyección diaria de este péptido y lo primero que comprobamos fue el efecto de PIF sobre la expresión de IDE y vimos que efectivamente aumentaba la expresión a nivel de RNA y también como estaba descrito a nivel de actividad de IDE bueno pues decidimos ver si esto repercutía en el avance o en el progreso de la degeneración y para ello medimos la respuesta electroretinográfica como he mostrado hasta ahora y vimos que los ratones que habían sido tratados con PIF presentaban una mayor respuesta en la onda en las ondas B-mista B-fotópica incluso en el flicker vimos una un aumento o una tendencia aunque no era significativa y esto se correlacionaba con una mejor preservación tanto de los fotorreceptores como de los segmentos externos de los bastones aquí puesto de manifiesto con la tensión con rhodopsina y también de los conos mediante la tensión con heliopsina y seopsina y bueno pues en definitiva lo que hemos visto es que hay una downregulación de los niveles y actividad de IDE durante la retinosis pigmentaria que la administración intraperitoneal del péptido PIF incrementa los niveles de IDE y su actividad y que este tratamiento a la vez hemos visto que preserva la función visual y el número y la el número y la estructura de los fotorreceptores con lo cual hemos propuesto que IDE podría ser un potencial tratamiento para la retinosis pigmentaria y de hecho hemos presentado una solicitud de patente para este para este péptido y bueno pues ya sí que he terminado este es nuestro grupo actual aunque tenemos alguna incorporación más alguna otra incorporación más reciente y bueno quería darle las gracias a ellos principalmente a Enrique de la Rosa y luego a otros colaboradores que no aparecen en la foto pero que han sido importantes en nuestras investigaciones y por supuesto esta última diapositiva que si luego no nos dan dinero y bueno muchas gracias estaría encantada de contestar a más preguntas muchas gracias Catalina excelente bravo bravo podés moderar vos gracias Catalina por ahí podés dejar de compartir podrías dejar de compartir voy a ello a ver si lo puedo hacer bueno muy amable muy completa la presentación y vale ya no no hay ahí está no hay ningún problema en el tiempo disfrutamos y agradecemos mucho al contrario el tiempo que nos nos has brindado y como decía Ceci Pablo no sé si hay preguntas Ruth Ruth y Damien gracias porque siempre es muy proactivo todos los comentarios también ayudan a que el resto bajamos un poco y retomamos así que tienen bien es de ignorante que somos Rodrigo la verdad básicamente es de ignorancia yo tengo una pregunta es más para la reflexión en los humanos la retinosis pigmentaria tiene una cinética de avance y en general empieza en la periferia de la retina y avanza hacia el centro de la retina esto es difícil de pensarlo como en el rol causal de lo inflamatorio a mí me cuesta pensar en que un estímulo inflamatorio puede ser compatible con esa cinética me pregunto qué pensás de todo esto que vos estás estudiando y que mostraste en relación a ese avance de la enfermedad que probablemente no ocurra en los ratones en los modelos genéticos pero que sí hay algo en el humano sí sí bueno curiosamente hay un gradiente de degeneración es opuesto al humano y tampoco sé muy bien por qué es así diferente entre el humano y el ratón en el ratón la degeneración es central periférica no periférica central cómo se compatibiliza esto con un estado inflamatorio general bueno lo que no hemos comprobado ese patrón de degeneración también hay un patrón no lo hemos comprobado nosotros directamente y desconozco si alguien lo ha hecho a ese detalle de que la microglía también tenga una alteración presente un patrón la reactividad de la microglía también presente un patrón periférico central en humano o central periférico en ratón eso lo desconozco no lo sé si se ha hecho a ese detalle pero podría ocurrir es decir la degeneración que no es lo mismo por lo menos en ratón la retina periférica la retina central en estadios muy tempranos desde la degeneración es la que primera está actuando o se está muriendo y está la microglía hay muy reactiva y sin embargo en la retina periférica en las etapas iniciales como que no se entera y la microglía está situada en su sitio no hemos hecho un contaje claro y una asociación directa entre el grado de degeneración y la activación de la microglía pero sí que podría haber una activación local y luego la difusión de estas citoquinas no tiene por qué ser general y puede haber un gradiente de difusión es decir sí que puede haber un contexto local y no generalizado aparte hay algunos estudios o hay algún estudio del grupo de Y1 que demostró que la microglía aparte de fagocitar los fotorreceptores muertos fagocita los que están al lado es decir como que se pasa un poco de rosca y empieza a fagocitar incluso fotorreceptores vivos con lo cual sí que ese componente inflamatorio podría tener un efecto local y no generalizado sobre todo a la retina Muchas gracias Hay una pregunta de Marcela Bueno antes que nada excelente la presentación muchísimas gracias Catalina la verdad que hoy aprendemos un montón el trabajo es espectacular con respecto a lo que decía Damián recién bueno obviamente no todos los genes que dan retinosis pigmentaria hacen que la degeneración arranque por la periferia es decir tenemos algunos que por ahí aparecen alrededor de la mácula y después van a tomar la periferia y después se toma el centro o nunca llegan al centro y demás obviamente estamos partiendo de modelos animales por ejemplo el RD10 que bueno en realidad lo que está mimificando es arroz y no a otros genes tal vez eso haga que no tengamos la misma respuesta en distintos lugares y que obviamente es por parches porque cuando uno ve la evolución yo estoy más acostumbrada a ver a los humanos que a los pacientes yo estoy en una asociación de pacientes entonces obviamente veo más la versión de la evolución en humanos que en los ratones pero de todas formas siempre es por parches con lo cual evidentemente la inflamación no ocurre en forma generalizada y se debe estar contagiando zona a zona ahora mi pregunta es pacientes a los que se les ha aplicado Luxurna es decir se les ha hecho una terapia génica para corregir o mejor dicho corregir para producir la proteína RP65 que no producían una de las características bueno más allá de la evolución que tienen estos pacientes que ya por suerte tenemos pacientes en Argentina que han recibido la aplicación lo que estamos viendo es por ejemplo una atrofia secundaria que no necesariamente coincide con la zona de aplicación que no afecta la mejoría visual aún después de 3-4 años de aplicada la terapia pero que esa atrofia pareciera ser respuesta a una inflamación es decir que está ocurriendo igual por un lado lo que pensamos es obviamente con la terapia génica no llegamos a toda la retina estamos llegando a la zona que se pudo corregir y el resto sigue su curso pero evidentemente la atrofia ocurre a ver en zonas que por ahí podrían ser limítrofes es decir que evidentemente ese contagio entre comillas de inflamatorio se estaría corriendo hacia esas zonas que hasta el momento por suerte no ha afectado la mejoría visual de los pacientes pero que está claramente descripta en muchos de los pacientes aplicados tanto en el país como fuera entonces la realidad es que yo creo que es fundamental pensar en estrategias para bajar esa realmente la inflamación no solamente en los pacientes que no van a tener acceso a una terapia génica desde ya en todos los demás porque además serían terapias agnósticas es decir que no estarían diseñadas específicamente para un gen alterado sino que podría mejorar la situación de muchos pacientes diferentes sino que además de todo en los casos donde se ha aplicado tal vez son los casos donde habría que estudiar específicamente cómo cómo mejorar esa condición de esa condición inflamatoria que es característica de estos pacientes hayan tenido o no inflamación por la terapia porque el efecto es igual en los pacientes donde ha habido alta inflamación al aplicar y en los pacientes donde no tuvieron inflamación al aplicar donde el paciente hizo su mejoría directamente sin haber tenido aparentemente un efecto inflamatorio importante en ese sentido qué posibilidades tenemos o sea cómo podríamos trasladar lo que ustedes están analizando a nivel del manejo de esa microglía que obviamente no permanece en la condición homeostática que debería permanecer y se vuelve a meboide y se lleva puesto fotorreceptores que todavía estaban bien ¿de qué manera te parece que podríamos llegar a actuar un poco mejor en ese sentido cuando ya inclusive tenemos alguna terapia y no sabemos si a largo plazo nos va a terminar llevando puesto el efecto de la terapia claro yo acabo de pedir la luna no pero no no bueno la pregunta en un millón de dólares así que si la contestas ya está bueno pero estamos siguiendo los pacientes aplicados que pasa con la inflamación y con la con la atrofia hombre yo voy a barrer para casa claro mi idea es que o nuestra idea es que las terapias neuroprotectoras tanto antiinflamatorias más que antiinflamatorias a mí me gustaría decir que son moduladoras de la inflamación es decir no vamos a intentar cortar la inflamación porque eso se ha visto que cuando se se cancela totalmente la inflamación tampoco tiene un efecto positivo sino ser capaces de modular esa respuesta inflamatoria y sobre todo lo ideal sería ver cómo somos capaces de resolver esta inflamación cómo podemos devolver a la microglia el estado homeostático en una inflamación aguda eso ocurre es decir tú tienes una respuesta inflamatoria se activa la respuesta de la microglia y de alguna manera se resuelve esas señales que ayudan a la resolución de la inflamación no son por lo menos no son muy conocidas lo ideal sería llegar a identificar esas señales e identificar terapias que pudieran activar esa vuelta a la homeostasis de la microglia nosotros queremos pensar que claro a nosotros con las terapias o con los modelos que estamos estudiando podríamos intentar llegar a esa a ese control de la inflamación y idealmente lo que nos gustaría volver a la microglia a un estado homeostático y la idea sería sugerir que aparte de hacer terapia génica hubiera una terapia farmacológica de apoyo que no solamente que no solamente controle la inflamación sino que si es neuroprotectora que actúe sobre las neuronas que quedan allí y pueda si enlenteces la progresión de la enfermedad siempre vas a tener más éxito con cualquier terapia y ese sería el objetivo es decir sabemos que con las terapias neuroprotectoras hay limitación porque claro no corriges pero a la vez puede ser una terapia base y de apoyo no solamente para la terapia génica sino pensando en terapias de optogenética de reemplazo de fotorreceptores o bueno ya de capas de retina o del epitelio pigmentario en las terapias que se están haciendo de la terapia tisular yo creo que si logramos aportar una estrategia neuroprotectora siempre va a facilitar el éxito de esas terapias nosotros estamos o sea a lo largo de hace más de 20 años en el país se sugieren a los pacientes con este tipo de patologías no solamente con retinosis pigmentaria sino con otras distrofias de retina se sugiere una colección de suplementos que obviamente el objetivo claramente no es curar porque no van a curar pero que le apuntan a mecanismos básicos de compensación de las neuronas que tienen que resistir la alta oxidación que les toca sufrir la realidad es que lo que nosotros hemos propuesto que nos cuesta mucho sobre todo en los diseñadores de las terapias y que hemos visto a lo largo del tiempo preservación en los fondos de ojo de los pacientes es difícil probarlo porque a quién le decimos que no lo tome porque la realidad es básicamente nosotros queremos que todos por lo menos recorran el camino lo más lentamente posible con las herramientas que tenemos a mano que son las que hay mientras no tengamos mejores estas son las que tenemos entonces básicamente lo que vemos sí efectivamente es que los pacientes que han tomado durante veintipico de años estos suplementos tienen un mejor fondo de ojo que los que no los han tomado nunca con edades parecidas genes parecidos etcétera la propuesta que nosotros le venimos haciendo a la gente que ha diseñado estas terapias en particulares en paralelo seguir aplicando esto pero bueno pero la realidad es que les cuesta pensar que algo neuroprotectivo digamos que una acción bioquímica permanente que es la alteración de la homeostasis tenga que ser corregida en forma permanente con algo que vos das en forma permanente para compensarlo les cuesta pensar esto piensan que la terapia en sí va a resolver resolver todo y nosotros creemos que no que tiene que suplementarse en primer lugar porque no llegas a todas las células ¿no? bueno pero me da o sea me da buena expectativa el planteo tuyo porque la realidad es que esto es una pelea que tenemos claramente sobre todo con la gente de Estados Unidos que les cuesta mucho que les cuesta mucho en Europa hay otros otros criterios pero les cuesta mucho pensar que la terapia no va a ser mágica y que todo se va a resolver con esto pero bueno está bueno saber que no les estamos diciendo que no estamos peleando por una por una complementación de la terapia génica que pueda llegar al resto de la retina y que obviamente pueda mejorar la situación e inclusive la posibilidad de aplicación en pacientes que a lo mejor si la terapia está dentro de 5 años a lo mejor en 5 años no tiene la retina disponible para aplicar ahí está bueno muchas gracias disculpen al contrario gracias Marcela Siccioli es una referente en todo lo que tiene que ver con terapia génica y muchísimos pacientes y médicos le deben el poder implementar esta terapia en días estará saliendo un artículo de su autoría en la revista oftalmología clínica experimental contando un poco la experiencia en un artículo de revisión sobre terapia génica en Argentina gracias Marcela Cecilia Cecil muy bueno Marcela la verdad que siempre es de mucha ayuda y sabemos todo lo que vos te has esforzado por llevar adelante estos estudios o sea bueno Fabiana Arzuaga también nos comentaba la abogada que nos está haciendo la tramitación de personería jurídica que ha trabajado mucho con Marcela yo simplemente era un comentario y un poco relacionaba lo que decía Catalina recientemente había leído un artículo publicado en la revista Glía donde realmente la microglía digamos tenía como la posibilidad también de sintetizar un factor que es trófico que es el IGF y un poco lo relacionaba con el tema de los receptores de insulina que vos mencionabas Catalina y como la regulación a veces fina de los niveles de un factor puede promover digamos tanto el neurodesarrollo como es la retina inicial y el nivel excesivo de este factor puede llevar a la neurodegeneración y justamente este artículo trabajaba sobre el excesivo nivel que se da de IGF a nivel de la retina en los bebés prematuros y como eso lleva a la neurodegeneración a la agliosis a la neovascularización y demás entonces bueno nada me preguntaba justamente dado que los receptores de IGF están tres veces más expresados en la retina que el insulin receptor si a lo mejor también esta retinitis no estaría mediada lo mejor por exceso en los niveles traído justamente por esta microglía que vos presentabas que bueno como para indagar y como para investigar un poquito digamos a este nivel justo leía este artículo y me pareció como súper interesante sí a ver nosotros hemos mirado los niveles de expresión de IGF1 del receptor de IGF1 del gen de la insulina que es el que codifica para la proinsulina G20 y GF2 lo hemos mirado en retina completa no lo hemos mirado en microglía entonces a nivel de microglía en particular no te puedo hablar pero a nivel de retina completa no hemos visto cambio en los modelos de retinosis es decir no parece que los niveles del receptor de insulina o del receptor de IGF1 estén alterados ni tampoco a nivel general la expresión del gen de la insulina ni del IGF1 no sé si la microglía del animal RD10 produce más IGF1 y pudiera tener una acción negativa a nivel local eso no te lo puedo contestar pero así a nivel general en contexto general de la retina no hemos visto un aumento en los niveles de IGF1 y por eso nos gusta utilizar proinsulina porque la proinsulina no entra por el receptor de IGF1 el receptor de IGF1 es muy potente y por eso tiene que estar muy finamente regulado porque hace muchas la exacerbación de la respuesta del receptor de IGF1 es negativa y de hecho lo hemos visto en algunos modelos de Fátima Bosch que colaboramos con ella y ha visto que la la sobreexpresión de IGF1 es negativo para la retina y es que el receptor de IGF1 es peligroso entonces nos gusta nuestra proinsulina que es más selectiva del receptor de insulina y es más controlable de nuevo no se puede utilizar cantidades muy altas porque probablemente sea deleteria también a la vez si justamente ese es el trabajo que había leído de Villa Campa creo Fátima Bosch y después vinculé con este trabajo del doctor Friedlander de glía donde estudia toda la activación de esta microglía me parece sumamente interesante gracias Catalina buenísimo no sé si ahí tenemos dentro de los asistentes un médico oftalmólogo de Tierra del Fuego Catalina bien 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 al sur del globo terráqueo de Río Grande un oftalmólogo general y oftalmopediatra Gonzalo Zárate no sé si Gonzalo querés hacer algún comentario si no como vos doctora un gusto un gusto conocerla un gusto escucharla la verdad hay muchas cosas que tengo hago oftalmología clínica por lo tanto tengo que volver al diccionario directamente no al libro de medicina uno se las olvidó totalmente pero la verdad un gusto escucharla un gusto recordar otras cosas y un gusto volver a leer algunas otras cosas la primera pregunta que yo le quería hacer cuando habló de la proinsulina si en algún en algún estudio se ha aplicado en humanos si tiene evidencia científica o de alguna respuesta en humanos ahí creo que se desconectó se desconectó la asustaste Gonzá pero a ver capaz que Marcela o justamente le hubiera preguntado que trae a la vida en humanos específicamente esperemos que se parece que si hubiera habido lo hubiera contado claro no lo he visto en humanos enrique capaz que aparezcan por eso le quería preguntar son tres preguntas son tres preguntas por ahí clínicas y ya que tengo ahí las aprovecho yo vivo la primera era esa que si tiene investigación de la proinsulina en humanos si la aplica si no la aplica después por qué las terapias antiinflamatorias completas no funcionan o tarde o temprano terminan fracasando en la retinosis pigmentaria por qué no tenemos respuesta en las terapias antiinflamatorias como por ejemplo las que usan los reumatólogos con biológicos endovenosos por qué no tenemos esa respuesta y por qué la enfermedad siempre tarde o temprano termina progresando y la tercera que por ahí espera, espera, espera yo esa te contesto yo soy investigadora básica química no entiendo nada de clínica lo que ella muestra es que enlentece la enfermedad nunca la cura porque los fotorres se mueren entonces lo lo que podía esperarse para trasladar a la clínica es que los tipos tengan visión un poco por más tiempo pero no habla de cura no de ninguna manera va por ese lado por lo menos en el modelo que estos tienen y es como uno se imagina que pasa lo que estamos buscando en muchos básicos es eso es postergar el tiempo de visión de los pacientes que tienen una mutación y que mientras no se haga terapia génica para evitar ese gen mutado no hay forma te contesto de química que soy no más no sé muchísimas gracias pero es mi opinión hola buenas tardes muchísimas gracias ahí está ha vuelto ha vuelto a ti sí no se asusten yo soy feo pero no por tanto y bueno si se la quiero si se la quieren hacer o se la repito yo que es si en algún proceso o en algún o tiene algún paper o algo de la investigación de la preinsulina aplicada en en humanos no si tiene alguna evidencia de que eso en humanos podría funcionar o si ha funcionado en algún caso en el cual lo ha aplicado se está conectando cati voy contestando yo hola sí hola te escuchamos te escuchamos catarina no has oído la pregunta no 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 he oído nada es que se me ha ido la conexión del ordenador no sé qué pasa pero bueno estoy con si básicamente era lo que nosotros intentábamos hacer para retinosis pigmentaria con con digamos con la patente nuestra y una empresa que creamos no llegamos a humanos lo único que recuerdo yo de uso de proinsulina en humanos son unos estudios de los años 80 donde se pensó si se podía sustituir la insulina por proinsulina para los diabéticos entonces daban dosis muy altas porque tiene poca potencia metabólica y si no recuerdo mal causaban cardiopatías con lo cual se abandonó la idea el dar dosis altas para regular la glucemia es lo que hay que hacer porque la potencia de la proinsulina es menor del 10% que la insulina y como hay tejidos que tienen receptor de tipo A pues probablemente en esos tejidos esas dosis altas estaban haciendo efectos indeseables pero aparte de eso yo no conozco nada no sé si Katy con lo que he contestado yo te imagina la pregunta si me imagino que preguntáis si ha habido proinsulina si hay proinsulina o si se han hecho estudios de administración de proinsulina Catalina si se puede guardar en humanos desde luego para el tratamiento de retinosis no lo único pues eso lo comentaba Enrique con la idea de regular la glucemia pero no como elemento neuroprotector sí que sabemos de la insulina aplicada para Alzheimer para enfermedades neurodegenerativas bueno para Alzheimer pero no pero la insulina no la proinsulina bien bien me había quedado con esa duda le escuché su clase y muchísimas gracias yo hago más oftalmología clínica no sé si escuchó al doctor Torres y bueno quería ver si había aplicaciones clínicas obviamente en seres humanos si no lo único que con proinsulina no conozco nada sí que con insulina estaban buscando un método de de tratamiento mediante insulina inhalada porque claro el problema de la insulina es es el efecto metabólico muchísimas gracias un placer un placer escucharla perdón un comentario en las atrofias ópticas sobre todo en las atrofias ópticas recesivas que es lo que hemos visto no tanto en las dominantes en las dominantes también pero sobre todo en las recesivas específicamente lo que hemos visto en general es que tenemos un es decir hay el combustible de las células ganglionares es digamos es la glucosa pero no es pero no es el combustible específico de los fotorreceptores los fotorreceptores en general funcionan más con este o sea y también las células del epitelio pigmentario funcionan este digamos digamos es diferente la utilización de digamos de la producción de energía porque eso estamos estudiando Marcela no tenemos nada nada en concreto no lo asumas como verás porque no están los trabajos están los trabajos de Munanash hay mucha discusión hay mucha discusión ya sé que hay mucha discusión sí pero digamos o sea yo puse por ejemplo el tema este de la atrofia de la atrofia óptica recesiva porque digamos básicamente se describe como una enfermedad solamente de las células ganglionares y que básicamente no está produciendo una distrofia de retina en general sin embargo han aparecido pacientes en los cuales simultáneamente con la atrofia óptica aparece daño en los fotorreceptores cosa que teóricamente no estaba descrito nosotros tenemos pacientes que tienen las dos versiones treinta y pico de años que han tenido la atrofia óptica desde chiquitos ningún síntoma de la distrofia de retina y pacientes que tienen 10 años y que tienen la atrofia óptica desde chiquitos como era esperable con la variante que tienen y que tienen simultáneamente ya aparición de la distrofia de retina y esto obviamente implica una diferencia en el metabolismo digamos de la ganglionares con respecto a los fotorreceptores obviamente con un target importante en la mitocondria porque son son genes que están digamos son genes nucleares que están actuando dentro de la mitocondria y que terminan generando esta diferencia la realidad es que la discusión sobre la diferencia digamos de reacción energética en unas en unas células o en otras yo pregunto o sea ustedes por ahí son o sea por ahí no ustedes sin duda son más expertos que yo en esta cuestión esto tendría que ver por ejemplo con la digamos la cantidad de receptores que podemos tener en los distintos tipos de células para distintos tipos de ligandos que o sea habría alguna posibilidad de nuclear esto dejando de lado si efectivamente solamente funcionan con glucosa o solamente funcionan con la degradación de ácidos grasos bueno es una pregunta muy compleja digamos bueno también por ahí puedo hablar mejor estoy preguntando estoy preguntando nosotros pensamos que hay un componente metabólico muy importante y que el metabolismo más que nada es una película no es una foto entonces es cierto que en un momento usan glucosa ahora después por ahí pasa algo y no usan glucosa y usan lactato y cambia el metabolismo el metabolismo es una cosa que está pasando todo el tiempo y es diferente todo el tiempo hay generalidades que se pueden sacar pero no lo que decimos nosotros es decir la investigación básica es no cerrar a estas cosas de los libros que cristalizar una determinada situación pero hay un componente del metabolismo así como y me extiendo una cosita más que quería decir el trabajo de Catalina me parece súper interesante porque ya creo que no hay ninguna duda que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente inflamatorio no hay ninguna duda de eso en la rutina nos interesa mucho más a todos pero en el Alzheimer en el Huntington hay un componente inflamatorio es un blanco terapéutico muy probablemente sí que puede hacer no lo sé pero que todas las enfermedades neurodegenerativas conocidas estudiadas en términos básicos al menos tienen un componente inflamatorio microglial quizás agregaría fundamental esto me parece que no es nada discutible si juega un papel inicial un papel secundario un papel amplificador eso siempre es materia de discusión pero el inflamatorio es inevitable y uniendo las dos cosas la inflamación es uno de los componentes que gasta más cantidad de energía por lo tanto también podría ser un problema de competencia energética y de competencia de combustibles en un lugar determinado pero bueno estamos estudiando no sabemos nada hay que seguir respecto de los receptores que preguntaba Marcela yo creo que es contexto también dependiente o sea la expresión y los ligandos con los cuales va a interaccionar así que bueno de eso se trata y bueno creo que es súper amplio y da para todos las temáticas así que bueno vamos con la retina el ojo muchísimas gracias Catalina todos agradecemos fue muy linda la charla muchas gracias muchas gracias perdonad por la conexión pero bueno no pasa nada estamos al tanto de cómo funciona esto perfectamente un gusto Catalina muchísimas gracias un gusto y gracias a los organizadores chao chao muy amables muchas gracias Rodrigo por la invitación muchísimas gracias Catalina Enrique gracias a vosotros gracias muchas gracias y un saludo adiós chao Catalina